Que Susana y Cristina se sentaran, en qué condiciones y todo, más o menos le dimos algo el otro día, tengo mucho más, obviamente pasaron muchas cosas. Se frustra todo esto, se frustra primero esencial, porque lo contamos, era un secreto guardado bajo siete llaves. Te voy a contar todo lo que pasó, pero hubo presiones de todos lados, hubo presiones. Desde el oficialismo, el gobierno no quería a Susana con Cristina, porque Susana es un bastión, es un emblema, es una bandera del gobierno. Está claro, como no es Mirta también, porque lo decidieron o no lo decidieron, porque lo capturó el gobierno, bueno, ya sabes por qué, pero digamos que tiene que ver, y hay una amistad también entre ellos. Yo había adelantado acá que hubo un llamado, antes de todo, te creo, me dije, ojo que hubo llamados con el gobierno, y los hubo. También tengo para decirte que hubo presiones de el gremio periodístico, unido, iba a decir jamás se lo ha vencido, no hemos sido vencido a lo largo de la historia, por lo tanto, unidos jamás se lo hemos vencido. O sea, nada, hoy estamos reivindicando gente que ha cerrado medios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero el gremio periodístico, sobre todo el mal llamado, que ellos mismos se llaman periodistas políticos, que son un género bastante maricón, muy sensible, muy llorón, muy que, ponémela, pero sacámela rápido. Una cosa media rara, que algunos salieron públicamente a, ya sin saber si se iba a hacer o no, a pegarle a la posibilidad de esta nota, que hubiese sido gloriosa. A mí me hubiese, como yo en Televisión, olvidate todo. La obligaron a Susana a hacer un tuit, la verdad, porque lo desmintió 24 horas después, no salió de mentirlo al minuto. Un tuit, la verdad, que la deja parada en un lugar, porque pone drásticamente y se nota acá la presión que recibió Susana, pues se nota. Después de hablar con Rojo, Clarín habló con Susana, donde no desmiente las negociaciones. Cero. Yo creo que la confirma. Entra la otra palabra maldita, que fue lo que hizo caer también todo. ¿Qué palabra? Plata. La plata. ¡Papá! Hasta que yo di la noticia, no existía esa palabra. Pero ustedes saben que a veces, no, no saben, los políticos llevan en los genes la corrupción. La llevan, es algo que lo llevan, no lo pueden evitar. Y entonces empezaron a hablar y barajaron y a alguien se les escapó hasta una cifra. Entonces, y ahí se empezó a ocurrir todo eso. Pero te voy a contar absolutamente todo. Tengo chat que me han mandado a mí, desde, por ejemplo, el gobierno, confirmando. Pero la empresa, Bayacom, que es la licenciataria de Telefue, fue quien empezó la negociación. Digo, estuvieron ahí, estuvieron a punto. Que a Susana no le gustaba, y no, la verdad, no le gustaba. Pero por varias razones le gustaba. Primero por una razón que no se sentía cómoda sentada con Cristina. Primero es esencial, más allá de lo que puso ella, la ética y todo, porque mucho, y creo que Tartus fue uno de los que señaló, tuvo el padre, gracias, el Tartus, ¿no? Sí. Que está cumpliendo condena por abuso. Sí, sí. Digo, tu ética también tendría que meterte en la bolsa, digo, si vamos al caso. Me parece que fue mucho, ese tuit no fue hecho para nosotros la gente, fue dirigido al gobierno. Fue la prueba de, vean cómo lo rompo todo. No, fidelidad, lo que sea, fue la prueba que le pidieron, este tuit. No fue tanto para nosotros. Después se subió Tinelli también. No. Tristísimo. No sé si vino mal, qué sé yo. No se sabe si haciendo un chiste o queriendo colar donde nadie lo llamó. Al pedo. Longobardi enojado, diciendo, no se van, bueno, estoy negociando una tuita con Cristina sin concesiones, después te refrigan todo el pasado, qué sé yo. No, de las fotos. Longobardi diciendo, enojado, porque a mí no me aguanta dos repreguntas. Una cosa es Susana, y después que vaya a lo de Longobardi, a lo de Lanata, a lo Novarecio, que es una posibilidad, sería maravilloso verlo, verlo a Novarecio entrevistando a Cristina. Se habla de un montón de, pues, por ahí podría lo de Mirta también, que me encantaría. Digo, me parece bárbaro. ¿Saben lo que pasa? Después lo vamos a hablar. ¿Saben lo que nos está cagando como país? Rompemos todo en nombre de ideología. Todo lo rompemos en nombre de ideología. A Santiago Maldonado lo estamos rompiendo todo en nombre de ideología. Lo estamos rompiendo todo. Rompimos durante casi 48 horas esto, que era nada más que un show televisivo, chicos. Nada más y nada menos. Ya está. Paremos. Nos rompemos con la ideología. Rompemos todo con la ideología. Pero los periodistas políticos estaban indignados. Corrían en bata, corrían. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Susana va a hacer una nota política! En el agua. El 80% de los periodistas políticos no se pueden sentar con un político. No. De verdad. Yo los he visto decir una cosa y con el frente al político cagarse en las patas. Lo he visto. Lo veo todos los días. Ustedes pongan la tele entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche y empiecen a hacer sapiens entre los programas políticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!